En el recorrido de la Semana por la Paz se llevó a cabo en el Colegio Diego Hernández de Gallego el primer festival de talentos por la paz donde se realizaron diversas presentaciones en talento teatral, musical, baile y arte, organizado por la Oficina Asesora de Paz y Convivencia. En este espacio participaron más de 20 instituciones educativas que le apuestan a la paz. El grupo ha sido creado desde el año pasado, tiene por nombre Urban Boom, actualmente lo conforman 45 estudiantes. En los viernes tenemos un espacio en nuestro colegio donde por medio de los ambientes de aprendizaje que nosotros tenemos en la institución, por medio de PTI, practicamos 4 horas diarias todos los viernes y es ahí donde los chicos demuestran su talento por medio de diferentes movimientos y manejando siempre la expresión corporal. En el auditorio principal del Colegio Diego Hernández de Gallego durante todo el día los estudiantes, docentes y comunidad compartieron un espacio cultural que incentiva a la juventud a tener una mejor calidad de vida por medio del arte. Me ha comenzado a traer la danza folclórica cuando he visto por los bailes, por la representación que hacen sobre los departamentos y todo eso. El baile de Marimonda lo llamamos desde el principio de año con el profesor Faru. En el Instituto Educativo Juan Francisco Zarazzi venimos a presentarle nuestro baile de danza urbana que lo llevamos ejerciendo hace dos años, lo cual con la profesora Liliana somos un grupo de estudiantes de máximo 45 estudiantes y venimos a mostrarle nuestro talento. Los viernes tenemos un espacio en el colegio para aprender sobre el danza urbana. Ahora bien, estos jóvenes se encontraban trabajando sus presentaciones artísticas, algunos hace varios años y otros iniciaron desde el 2019 a practicar las mismas para mostrar en este evento y en otros festivales de talento en Barranca Bermeja y el país su talento.